Te pregunto con respecto a lo que va a ser el próximo campeonato, digo, hasta el momento no sabemos si se va a jugar con 30 equipos, si van a ser más, menos, si finalmente cómo se va a estar disputando, sobre todo lo que más le importa a Tigre hoy, que es el tema de los descensos, que me imagino que es la preocupación mayor que debe haber entre los hinchas. Digo, ¿a vos también te genera una intranquilidad de no saber bien cómo se va a disputar? Sí, la verdad que sí, y más, o sea, voy más allá de eso. Me preocupa porque es un sistema de campeonato que no está implementado en ninguna parte del mundo. O sea, no hay en el mundo un campeonato de 30 equipos. O sea, la FIFA, y está estudiado, te dice que tiene que tener 20 equipos como máximo un torneo. Porque al ser 30 equipos ya te obliga a tener una programación diferente. Tenés que hacer zonas porque no podés jugar. Vos decís, yo 30 equipos, juego 58 partidos a lo largo del año, es imposible porque no te da el año calendario para poder hacerlo. Sumando Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Con los recesos que tenés de Copa América, que vamos a tener en este año, otra Copa América el año que viene, el otro año que se juega en Estados Unidos. Sí creo que tiene que venir una modificación de estructuras de año calendario. Porque no tenemos los tiempos para trabajar de pretemporada que normalmente un equipo necesita para poder trabajar. O sea, vos estás de acuerdo, y permíteme interrumpirte, con que sea de febrero a diciembre. Que es algo que plantean los dirigentes hoy como algo a modificar. Quieren otro torneo de transición después de lo que fue ayer la asamblea ordinaria, habitualmente para el mes de octubre, pero esta era la primera después del fallecimiento de Julio Grondona. Que te quiero preguntar, vos que has tenido trato directo, ¿cómo ves el fútbol argentino después de Grondona? Digo, pero volviendo al tema puntual del campeonato, vos te pones en contra de lo que los dirigentes quieren modificar, porque la idea primaria era torneo de 30 equipos y temporadas de febrero a diciembre. Yo temporada de febrero a diciembre está bien, porque yo eso se lo decía a Grondona. ¿Por qué no lo quieren cambiar? Está, pero, ¿por qué? Vos fíjate, simple, todos los equipos empiezan a entrenar el 2-3 de julio, para empezar el campeonato la primera semana de agosto. Estás hablando de 30 días. Con el cierre y el libro pase desplazado de Europa, que te hace que muchos jugadores, como este es un fútbol de éxodo permanente, la mayoría de los jugadores están especulando, porque no estamos hablando de los grandes equipos de Europa, de cualquier liga europea, una liga europea de segundo nivel o una segunda división de Europa. Si el cambio monetario le juega a favor al futbolista para decir, me voy a Ucrania. Terminás arreglando con los jugadores en el mismo inicio del campeonato y no tenés el tiempo de preparación. En el momento que ahí tenés el libro de pase abierto, después se te cierra el libro de pase cuando tenés el tiempo para poder trabajar, porque la primera semana de diciembre termina el campeonato. Y después, porque agremiado te da los 30 días de vacaciones, no podés empezar a entrenar antes del 3 de enero. Cuando el campeonato después empieza, el 5 o el 6 de febrero, siempre y cuando no tengas que jugar repechaje de Copa Libertadores, porque tenés que jugar el 23 o el 24 de enero. ¿Cómo hacés para preparar un equipo que en 24 días se prepara para una doble de competencia, como nos pasó el año pasado con Arsenal, de tener que jugar 26 partidos en dos meses y medio? Es imposible, no hay físico que pueda resistir. Entonces eso habla de un problema de estructuración, de sistema de campeonato que está equivocado. Entonces hay que calzarlo, ¿por qué? Nos hacen jugar con temperaturas elevadas en épocas del año que no se puede jugar. O sea, mañana nosotros vamos a jugar a las 3 de la tarde con 30 grados de temperatura. No es la temperatura ideal para poder jugar al fútbol. Pero después con 5 grados estás de vacaciones en julio. Estoy de vacaciones en julio. En Europa, los dos meses y medio del calor fuerte no se juega. Se hace la pretemporada. Y las pretemporadas tienen lo que tienen que tener, 45 días entre 6 y 7 semanas, que es lo mínimo. Porque después tenés el caso, ¿te pensás que lo de San Lorenzo es casual que esté perdiendo? Le pasó a Nulz lo mismo el año pasado, acordate con Nulz. El año pasado que con el Tata Martino perdió con Atlético Minero la Copa Libertadores. No tienen resto porque no pudieron hacer pretemporada. Entonces son equipos que no tienen el sustento físico para sostenerse. Nulz el año pasado, después en el campeonato, empezaba ganando todos los partidos y en el segundo tiempo los terminaba perdiendo porque no tenía el sustento físico. Entonces me parece que tenemos un problema de estructuración de cronogramas, primero. Segundo, vamos a jugar un campeonato de 30 equipos. ¿Cómo? Yo ya lo jugué este campeonato. En el Nacional B ya lo jugué. Y de pronto se dieron cuenta que después no funcionaba. Y en 3 años hubo el primer año 6 descensos, el segundo 7 y el tercero 7. A mí me tocó ascender el último año de los 7 descensos con Olimpo Bahía Blanca, que era un campeonato de 25 equipos, una sola rueda, que el primero ascendía y después estuvimos parados 6 meses. Que prestaron los jugadores. Para que vayan para otro lado, para que no pierdan ritmo. O te pasaba que hacían las zonas y clasificabas después una zona campeonato y después la otra la zona permanencia. En la mitad, ya hay equipos que no pelean por nada. En la mitad del año. Entonces, hoy tenemos un campeonato de 20 equipos. Vos decís, 5 equipos van a la Copa Libertadores. Tenés 2 campeones. Tenés otros 5 que te van a la Copa Sudamericana. 5 o 6 que te van a la Copa Sudamericana. Ya estás hablando de 11 equipos que los cuales ya ahí se te van a 15 equipos que se involucran en la lucha por clasificar a las Copas. Y tenés siempre 4 o 5 equipos que los tenés vinculados con la sumatoria de los promedios. Entonces, no hay equipo que te juegue por nada. Entonces, en el campeonato de 20 equipos todos te juegan por un objetivo. En el campeonato de 30 equipos, ¿va a haber 2 descensos? No sabemos. 3, 4, 2 descensos. Dicen que 2, que podrían ser 3. Y no pasa de ahí un número. Porque no quieren que sea más de 2. Entonces, 2 descensos. Un campeonato largo. Va a haber 15 equipos que no jueguen por nada. Bueno, pero ahí, hacé la pausa. Vos que tenías relación con Grondona, que lo trataste. Se lo dije, se lo dije. Grondona estaba mal rodeado. Era tosudo. Él dijo, ¿por qué este contexto se aprobó? No, yo creo que hay cosas que van, me parece que van más allá de las cuestiones estrictamente futbolísticas. Yo creo que hay intereses, en algún punto político también, de tener presencia de equipos de provincias en la primera división. Se necesita que Corrientes, que Córdoba... Año electoral. Ujuy. Ponele lo que quede. Año electoral. Las provincias necesitan equipos en primera división. Entonces, este es un movimiento que viene federal, me da la sensación, con un acuerdo político-deportivo. Por eso se negocia, digo, en la lectura que vos haces, y que no es descabellada, porque claramente desde el Fútbol para Todos, que respalda buena parte de los presupuestos que tienen las instituciones hoy a través de los derechos de televisión, que estén negociando. Se hace el campeonato de 30, porque se va a hacer. No hay manera de voltearlo hoy, pero los dirigentes de primera rápidamente, de los equipos grandes, de mayor convocatoria, quieren descensos en masa. Si no son 10, 2 de 5, pero rápidamente volver al formato actual de 20. Claro, pero ahí te das la cuenta... Digo, porque pasan las elecciones. Claro, exacto, pero te das cuenta de que está muerto antes de nacer. Bueno, pero a este tigre no le conviene, teniendo en cuenta el flaco promedio que tiene en cuanto a los puntos. Mirá, o sea, te puede convenir como te puede no convenir. Si vos decís, hay 10, que vengan 10 y descienden 2, sí, me conviene. Pero si suben 10 y bajan 10, estás condenado antes de empezar. Entonces, yo creo que lo bueno sería que las reglas del juego estén claras, porque todavía hoy estamos a un mes, a un mes y chirolita de 15 días de que se termine el campeonato y no sabemos cómo tenemos que preparar, ni cuándo se va a iniciar, ni cómo se va a jugar el próximo torneo. Y me parece que eso, en uno de los fútbol más fuertes del mundo, de mayor relevancia a nivel mundial, me da la sensación de que la certeza tiene que existir. Pero ante una dirigencia pasiva, que ante la presión económica y política, por ahí no coincide con el campeonato, porque lo ha dicho Donofrio, lo ha contado Angelisi, podemos seguir enumerando y repasar que de los 20 que actualmente están en primera, hay 13 o 14 que públicamente, no off the record, donde ahí tengo que decir que son 20 de 20, pero en on, por lo menos 13 o 14 ya dijeron, estoy en contra. Ustedes, los entrenadores, los futbolistas, ¿no pueden interceder para presionar a la dirigencia y que se pongan los pantalones? Que no se puede, o sea, a ver, te hago la doble lectura. Yo hace 22 años que dirijo, 11 los dirigí en Nacional B y 11 en primera división. Cuando yo ascendí la primera vez con Olimpo de Bahía Blanca, el presidente me dijo que me echaba, que estaba contento por el ascenso a primera división porque yo no tenía nivel para dirigir primera y que no quería echarme a la quinta a sexta fecha, que yo era un entrenador de la B. ¿Ledo dijo yo? Y me lo dijo. Y al año siguiente ascendí con Quilmes y ahí pude empezar a dirigir en primera división. A mí me costó mucho llegar a la primera división y cuesta mucho ascender. Para mí el campeonato de la primera vez nacional es el campeonato más lindo que hay porque cualquiera de los 20 equipos puede ser campeón. Entonces yo creo que, el sacrificio por llegar a la primera tiene que costar y tiene que valer. O sea, que ganátela el derecho, ganátelo el derecho. No, como de 20 equipos hay 10 que ascienden, me parece que es demasiado fácil. No hay premio. Entre comillas. O sea, asciende el bueno, el más o menos. Entonces me parece que es nivelar para abajo. También entiendo de que si esto se lo propusieron y que las instituciones hicieron inversiones de planteles o derogación de dinero a cuenta de cosas que pueden llegar a estar viviendo dentro de 6 meses, no se lo puede robar de la noche a la mañana. Entonces si te lo prometieron lo tenés que cumplir. Pero después se lo vas a sacar. Está. Pero yo creo que eso, me parece que lo tienen que cumplir. Entonces, estamos en el medio de una trampa. Y el tema es cómo salimos de esta situación. Bueno, y Tigre, porque no te quiero robar más tiempo, sé que tenés que volver a la concentración, que se viene el tiempo de la cena con tu plantel, que en definitiva ahora habrá que sentarse en la habitación y ver el último video. ¿Preocupa algo en particular? No, ya lo vimos. Ya lo vimos, ya lo vimos. No, no, Almirón, la verdad que es... ¿Juega con 3 o con 5? Con 4. Va, primero juega con 11. No, pero es defensa en esto, porque viste que él dice una cosa, se pelea con los periodistas. Sí, sí, sí. ¿Juega con 4? Todavía joven. Todavía joven. Ya va a aprender con el tiempo que hay batallas que no hay que darlas. Eso es complicado, ¿no? No, olvídate. Mirá que yo trabajo... Ustedes también, ¿eh? Sí, no tengas duda, pero yo trabajo de este lado, porque yo trabajo para los medios. Sí, ella, sí. Ha cubierto Copas del Mundo para Colombia. Colombia. Entonces, yo digo siempre... ¿Aprendiste acá? Digo, en el ojo, cuando se van a la tarta y escuchás. Sí, sí, sí. Olvídate. Yo digo siempre... Yo le decía esto un día, lo dije en un congreso latinoamericano de periodismo, ¿no? Yo le decía que hay una sola manera de que Dios nos permita el acceso al paraíso, a los entrenadores, mintiendo. Y es engañando a un periodista. ¿O vos sos bravo? No, no, pero es... Mirá que difícil saber la formación. Hoy de Tigre, digo, pero aquellos que somos futboleros y que nos toca trabajar... Hoy la información la tenés, olvidá. Mirá que sos bravo. Lo hablábamos con Claudio. Soy bravo. Hoy trascienden todo. Mirá, yo un día estaba... ¿Te enojás todavía con los jugadores cuando salta la formación? No, no. ¿Qué dijo el Vichy Borghi? Dirigir Boca, ¿te acordás lo que dijo? Es hacer el amor con la ventana abierta. ¿Y por qué es así? O sea, yo digo, no me enojo en ese aspecto. O sea, yo de última, si cierro, es porque si trabajo una pelota parada del primer palo, del segundo palo, o una cortina, esto, lo otro... Pero sabés que nos enteramos a los diez minutos. Exacto. No de la pelota parada, sino de... No, no, pero de la formación está. Y yo un día, me acuerdo, estaba en San Lorenzo. Me invitan a comer todos los periodistas, qué sé yo, el Bocha Flores, que estaba en ese momento cubriendo para Mariano Kloss. Él me dice, mirá que yo me voy a pelear con vos, no me voy a pelear con los jugadores. Porque a mí el jugador me da la información. Entonces, listo, olvídate, la información te llega. Te llega por el lado del dirigente, te llega por el lado del cuerpo técnico, te llega por el lado del jugador. Hoy, con los medios, con los Twitter, con esto, la información está. Entonces, yo no me tengo que enojar. O sea, si en definitiva, vos me podés decir, mirá, vas a jugar con cinco, con cuatro, con tres. Bueno, yo cuando vea la plantilla, digo, bueno, para jugar con línea detrás, con esta formación no puede jugar. Entonces, yo tendré que determinar cómo es y a lo sumo, antes de empezar el partido. Si juega con tres, le metes diagonal de todos los tiros. Y lo trataré. Y si te convendrá atacar por afuera, cruzarle la pelota o cerrar el medio. Y si te juegan con un punto y tres enganches, como lo ha hecho siempre, o te juegan con un enganche y dos puntas. Eso lo tendrías que leer antes de empezar el partido. Cuando vos te das cuenta. Se va a mover la pelota a la mitad de la cancha, ya te das cuenta cómo están parados los equipos. Gustavo, muchísimas gracias. No, al contrario. El placer es mío. Gustavo Alfaro, un gustazo. Gracias nuevamente al Turco García, hombre de prensa del plantel profesional, para acercar al técnico de Tigre. Nada, a un ratito de lo que va a ser la presentación a las 3 de la tarde en Avellaneda, en jornada de sábado, visitando a Independiente. Estará jugando al Matador para volver a la victoria después de lo que fue ese partido que se le escapa en Mendoza y el empate de la Toría en Tarsenal. Bueno, Tigre mañana va para volver al triunfo en la buena campaña que está cosechando. Quedó claro, lo dijo el técnico. Piensa en Copa Sudamericana directamente. Han pasado 31 minutos de la hora 20. Empezamos a meternos en la previa del polideportivo que queda media hora y mucha información por repasar, tiempo del hockey metropolitano. Tiempo de empezar a recorrer lo que será la última jornada de este fin de semana, esperando por los play-offs, los 6 mejores en damas y en caballeros irán en busca del título, pero luego de jugar la última fecha este fin de semana.